Música Otra Otra, yo tengo muchas En serio Allí en Clucky Ellos hasta me están llamando Me dan la cosa Pues ya sabes, aquí van a ser como 10 días de feria Traete una diaria No va a querer Ligeramente nada Dice que te ven las pinches viejas Dice si ya estas pinche viejo Feo dice viejo Feo y panzón Y luego pachones Dice que te ven las viejas Los pachones y los viejos Si Aquí no van Aquí no van Aquí no van